Bienvenidos a nuestro documental sobre la historia de la Eurocopa. Desde sus modestos inicios hasta convertirse en uno de los eventos deportivos más emocionantes del mundo, exploraremos los momentos, jugadores y goles que han definido este torneo emblemático a lo largo de las décadas de Tave. Sección 1. Los inicios. La Eurocopa tuvo sus raíces en la visión de Henri Delonay, quien propuso por primera vez un torneo de selecciones europeas en 1927. Sin embargo, no fue hasta 1954, tras la formación de la UEFA después de la Segunda Guerra Mundial, que se comenzó a considerar seriamente la idea. Enri Delonay, quien fue el secretario general de la Federación Francesa de Fútbol, soñaba con un torneo que uniera a las naciones europeas a través del fútbol. Desafortunadamente falleció en 1955, antes de haber realizado su sueño. El primer torneo, conocido como la Copa de Naciones de Europa, se celebró en 1960 en Francia. Participaron solo cuatro equipos, la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia y Francia. La Unión Soviética se consagró como el primer campeón al vencer a Yugoslavia en la final. Sección 2. Primeros años y expansión. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu para presenciar la finalísima de la Eurocopa de Naciones del 64 entre las elecciones de España y la Unión Soviética. Y ahí están las dos elecciones. Durante los años 60 y 70, la Eurocopa mantuvo un formato sencillo con pocos equipos participantes, pero con partidos cargados de emoción y rivalidad. España ganó su primer título en 1964 con un equipo liderado por el talentoso Luis Suárez. Qué grande Marcelino, qué golazo, qué escuerzo. Primer triunfo de España, una Eurocopa muy importante en esos momentos para el fútbol español en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Te acuerdas de aquello? No, claro. ¿No se te ha olvidado nunca? No, porque me lo recuerda a diario desde hace 44 años. Y ahora más, porque lógicamente al conseguir unos éxitos impresionantes como tiene esta selección nuestra, que es la mejor del mundo, pues todavía más. Mira que hemos tardado en conseguir otras dos Eurocopas, un Mundial, sobre todo un Mundial. 44 años lo recordaba a G. Villar, lo recordaba hoy, ayer, en la cena que era 44 años. Pero, a ver, 44 años para mí ya me estaba dando un poco de, porque no era normal que un país como el nuestro, con la categoría que tenemos, es decir, la liga nuestra, que es de las mejores del mundo, pues es que la selección, pasarse 44 años por volver a tener otro título. Cuatro años más tarde, en 1968, Italia emergió como campeón en una emocionante final contra Yugoslavia, marcando el debut del formato de fase de grupos. El torneo comenzó a expandirse en la década de 1980, con la inclusión de más equipos y una mayor cobertura mediática. En 1980, la Eurocopa se expandió a ocho equipos, lo que permitió la participación de más selecciones y aumentó la competitividad del torneo. La Eurocopa de 1984, celebrada en Francia, fue un hito importante. Bajo el liderazgo de Michel Platini, Francia no solo ganó el título por primera vez, sino que lo hizo de manera dominante, dejando una marca indeleble en la historia del torneo. Es una situación en que el balón se te queda debajo del cuerpo y en el momento de la presión, pues como cuando estás en una piscina, ¿no? Hace el salto para atrás y no te da tiempo, está muy cerca de la línea y no te da tiempo a racionar. No sabes cómo expresarlo, ¿no? Pero es una sensación de haber, después de haber estado durante un campeonato, pues que te está saliendo todo bien, que estás nominado como el mejor portero del campeonato, y que te salga esa jugada en ese momento determinado, pues es como una bajada. Tú estás en la tensión del momento previo al partido, del momento del partido, incluso justo después todavía. Pero luego te viene la realidad, la cruda realidad, ¿no? Es cuando dices, no, es que esto realmente ha pasado y esa situación se ha producido y ahora pues te toca a ti solo, porque ya terminas y te vas para casa, ¿no? Y te vas con tu familia a afrontar la situación. Sección 3. La era moderna y más expansiones. La Eurocopa continuó evolucionando en los años 90 y principios de los 2000, adoptando nuevos formatos y expandiendo su alcance a nivel internacional. En 1996 la Eurocopa se amplió a 16 equipos y se celebró en Inglaterra. Este torneo destacó por la introducción del Gol de Oro, donde un gol marcado en tiempo extra daba la victoria automática al equipo. El torneo de 2000, coorganizado por Bélgica y los Países Bajos, fue un ejemplo de colaboración europea y una demostración de la pasión futbolística en toda Europa. Francia, liderada por Zinedine Zidane, logró el título con un memorable gol de oro en la final. Sección 4. Detalles de cada Eurocopa. Vamos a repasar algunas de las ediciones más destacadas de la Eurocopa, comenzando desde su inicio en 1960 hasta la actualidad. 1960, la primera edición de la Eurocopa se celebró en Francia. Este torneo marcó el inicio de una competición que se convertiría en un referente del fútbol europeo. La Unión Soviética se consagró campeona, destacando su dominio en el deporte. El máximo goleador del torneo fue François Oud, de Francia, quien dejó una impresión duradera con su habilidad para anotar. En 1964, la segunda edición de la Eurocopa tuvo lugar en España. Este torneo fue especialmente memorable para los anfitriones, ya que España se alzó con el título de campeona. Jesús María Péreda, también de España, fue el máximo goleador del torneo, demostrando el talento y la determinación del equipo español. 1968, Italia. En 1968, Italia fue la sede de la Eurocopa. En esta edición, Italia se proclamó campeona, lo que representó un logro significativo para la nación anfitriona. Dragan Jajic, de Yugoslavia, se destacó como el máximo goleador, mostrando un rendimiento sobresaliente y dejando su marca en la competición. 1972, Bélgica. La edición de 1972 se llevó a cabo en Bélgica. Este torneo vio a Alemania Occidental coronarse campeona, reafirmando su posición como una potencia del fútbol europeo. Gerd Müller, de Alemania Occidental, fue el máximo goleador, dejando una huella imborrable con su capacidad para marcar goles cruciales. 1976, Yugoslavia. En 1976, Yugoslavia fue el escenario de una de las finales más emocionantes en la historia de la Eurocopa. Checoslovaquia sorprendió al mundo al ganar el título en una final que se decidió por penales. Dieter Müller, de Alemania Occidental, fue el máximo goleador, destacándose como una figura clave en el torneo. 1980, Italia. La Eurocopa regresó a Italia en 1980 presentando un formato renovado y nuevos desafíos para los equipos participantes. Alemania Occidental reafirmó su dominio en el fútbol europeo al ganar nuevamente el título. Klaus Allofs, también de Alemania Occidental, fue el máximo goleador, consolidando su lugar en la historia del torneo. 1984, Francia. En 1984, la Eurocopa volvió a Francia. Este torneo fue memorable por el rendimiento espectacular de Michel Platini, quien llevó a Francia a su primer título europeo. Platini no solo fue el máximo goleador del torneo con nueve goles, sino que también se convirtió en una leyenda del fútbol con sus actuaciones impresionantes. 1988, Alemania Occidental. La edición de 1988 se celebró en Alemania Occidental. Los Países Bajos se coronaron campeones con Marco Van Basten como el máximo goleador y autor de uno de los goles más icónicos en la historia de la Eurocopa, en la final contra la Unión Soviética. Este título marcó el primer gran éxito internacional del fútbol neerlandés. En 1992, la Eurocopa tuvo lugar en Suecia. Esta edición fue testigo de una de las mayores sorpresas en la historia del torneo, cuando Dinamarca, que entró al torneo en el último momento, se coronó campeona. Henry Larsen fue el máximo goleador danés, destacando en un equipo que desafió todas las expectativas. La Eurocopa de 1996 se celebró en Inglaterra, conocida como El fútbol vuelve a casa. Alemania se llevó el título, tras vencer a la República Checa en la final con un gol de oro anotado por Oliver Bierhoff. Alan Scherer, de Inglaterra, fue el máximo goleador del torneo, demostrando su habilidad en su tierra natal. 2000, Bélgica y Países Bajos. El torneo del año 2000 fue coorganizado por Bélgica y los Países Bajos, siendo la primera vez que dos países compartieron la sede. Francia se consagró campeona al vencer a Italia en la final con un gol de oro de David Trezeguet. Patrick Kluivert, de los Países Bajos, y Savo Milosevic, de Yugoslavia, compartieron el título de máximos goleadores. 2004, Portugal. En 2004, Portugal fue el país anfitrión de la Eurocopa. Esta edición fue notable por la sorprendente victoria de Grecia, que derrotó a los anfitriones en la final. Ángelos Charisteas, autor del gol decisivo en la final, se convirtió en un héroe nacional. Milan Varos, de la República Checa, fue el máximo goleador del torneo. La Eurocopa de 2008 se celebró en Austria y Suiza. España inició su era dorada al ganar el torneo, con un fútbol de posesión y técnica que encantó a los aficionados. David Villa fue el máximo goleador, ayudando a su equipo a conquistar el título después de 44 años. En 2012, la Eurocopa fue coorganizada por Polonia y Ucrania. España defendió con éxito su título, convirtiéndose en el primer equipo en ganar tres grandes torneos consecutivos. Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012. Fernando Torres fue el máximo goleador de España, destacando en una generación dorada. La Eurocopa regresó a Francia en 2016. Portugal se proclamó campeón por primera vez en su historia, con una victoria dramática sobre Francia en la final. Éder, autor del gol decisivo en la prórroga, se convirtió en el héroe inesperado. Antoine Griezmann, de Francia, fue el máximo goleador del torneo. 2020, Europa. La edición de 2020 fue única, celebrada en varias ciudades de Europa, para conmemorar el 60 aniversario del torneo. Italia se alzó con el título, venciendo a Inglaterra en una emocionante final en el estadio de Wembley. Cristiano Ronaldo y Patrick Schick compartieron el título de máximos goleadores del torneo. La Eurocopa ha evolucionado a lo largo de las décadas, proporcionando innumerables momentos de gloria, sorpresa y emoción. Cada edición ha contribuido a enriquecer la historia del fútbol europeo, consolidando la Eurocopa como una de las competiciones más prestigiosas y emocionantes del mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.